¿Sultana? No se preocupe. No dejé ninguna pista, como ordenó. Nos deshicimos de este problema para siempre. ¿Acaso crees que soy tonta, eh? ¿Por qué detuviste a Gulza de inmediato, Firial? ¿Por qué esperaste? ¡Debería haberla matado! Sultana, yo... Tú deseabas esto, ¿verdad? Querías que ella muriese para vengarte de todos nosotros. A ti se habría muerto, y Gulza también. Y a mí me hubiesen responsabilizado por todo. Qué bueno que fui yo misma. No tiene nada que ver con usted. Se lo juro, no pensé en eso. Solo pensé en lo que le hizo la sultana a Tise. Cuando vi la muerte detrás de esa puerta, solo pensé en una cosa. en mi bebé. Mi bebé que no tenía pecado alguno. Pero fue asesinado sin piedad. No pude sostener a mi hija en mis brazos. Ni siquiera pude besarla. Comprendo tu dolor, Firial. Es por eso que yo fui también. Sabía que tú no podrías detener la muerte de la sultana, dice. Pero, señorita Firial, debes controlarte. Cuando termine la guerra, Ibrahim Pasha regresará. Y tú estarás aquí también. Si puedes quitarle el Pasha a la sultana, dice una vez más, esa sería la mejor venganza de todas. ¿Comprendes, Firial? Firial. Zumbul, abre los ojos. Esa mujer se encuentra entre nosotros. Maidebran me dijo que ella siempre estuvo aquí. Pero no confío en ella. La han traído cuando regresó Su Majestad. Estoy segura de que es así. Quiero saber quién entra y quién sale de los aposentos del sultán. La ocultan como un gran secreto. Pero no llevará mucho tiempo. Definitivamente dejarán alguna pista. Sultana, Firial. Hace un momento vi a Afife y me dijo la orden de la sultana, dice. Hallarán a un hombre y me casarán. Esas son buenas noticias. ¿Por qué te ves así? Te han perdonado la vida. Vas a vivir. Por Allah, ¿qué más quieres tú? Hubiese preferido que me mataran. La sultana, dice, lo hace a propósito. Quiere que sufra para siempre. ¿Qué pasó con tu inteligencia? ¿La has perdido después de ver al Pasha? Sultana. Cásate con cualquier afirial. Más adelante podrás divorciarte y serás libre como un ave. Y podrás volar a cualquier lugar, por ejemplo, al corazón de Ibrahim Pasha. ¿Qué pasó con tu inteligencia? Más adelante miren.